Bienvenido a esta parte de 30 de la que a Pokémon X y Pokémon Y Nos quedamos aquí hablando con Lison en su guarida secreta Del pueblo Cromblech Y nos dirá que... Bueno, nos dirá esto La hermosura de la alma definitiva por fin ha florecido Como una gracia de flor en un campo marchito Vale, el caso es que mientras hablamos Se está nutriendo de la savia que da la vida, la energía Del Pokémon legendario Sabrá A pesar de que tu elección en el laboratorio fue la correcta No te ha servido para nada Lo lamento, lo creas o no Pero así es el curso de la vida Estamos destinados a que Ego y Sentimiento entren en conflicto No vamos a permitir que utilices el alma definitiva Ni hablar En este mundo en que vivimos Los recursos, el espacio y la energía son bien aslimitados No obstante, el número de humanos y Pokémon sigue aumentando exponencialmente ¿Qué hacer ante la visión de un mundo abocado a la imposibilidad de satisfacernos a todos? Está claro Quien roba y se queda con el dinero y la energía de los demás Gana la partida Aunque eso fuera verdad ¿Quién no se da derecho a decidir quién salva y quién no? Ajá, déjame que te pregunte algo Solo tenías un mega aro ¿Me equivoco? ¿Acaso lo has compartido con los demás? No intentes confundirnos Es verdad que combatimos para conseguirlo ¿Confundiros? Para nada Cuando una cosa es única no se puede compartir Hay que aprovecharse de ella como sea Hay que apropiarse de ella como sea Por eso he ideado una solución para crear un mundo bello En el que no se luche ni se robe ¿Qué pasa con los Pokémon? Se pone a llorar Aquí nuestro colega Allison ¿Eh? ¿Está llorando? ¿A qué viene esto ahora? Los Pokémon Están destinados a aparecer Los Pokémon son unos seres maravillosos Su solo existencia es algo fascinante Pero el hecho de que los humanos y ellos Se hayan ayudado los unos a los otros En su camino hacia el desarrollo Los ha convertido en mero instrumento Los mismos instrumentos que posteriormente Hacen germinar la semilla de los robos y las disputas Creo que con esto Ya os he proporcionado suficientes explicaciones Tenéis la esperanza de tener el arma definitiva Pero Eso es algo que no me he dado tiempo a leerlo Debo interponerme en vuestro camino Vamos El que quiere luchar con nosotros Piensa que va a ganar Es un poco optimista Y un poco gilipollas Porque sabe que va a perder Bueno Como siempre Leeson tiene 4 Pokémon En este caso Tiene ya a Mienzal Lo tiene Evolucionó ya A su anterior El Pokémon Y bueno Como nosotros vamos a sacar a Pangoro Que estamos en En desventaja contra él Ya lo habéis visto Que con la patada super alta Casi nos ha debilitado Así que vamos a usar Esto para intercambiar por otro Pokémon Vamos a sacarle A Talonflame Que es tipo volador Ya sabéis que afecta mucho A los Pokémon de tipo lucha Y bueno Pues vamos a hacerle No sé Cualquier ataque de tipo Pájaro De tipo volador Como el vuelo Vale Usa patada super alta Y como patada super alta falla Se cae al suelo Y se le quita bastante vida Y nosotros con vuelo Lo rematamos ya Con el golpe de gracia Así que pensado Se va al carajo 2.161 puntos de experiencia Que hacen que Talonflame Suba al 63 Pangoro ha ganado también 2.161 puntos de experiencia Pero no sube de nivel Y bueno Va a sacar a Yalados Ya sabéis que es tipo Dragón bola 2 creo No sé si me equivoco Y bueno Vamos a sacar nosotros Al cuerpo de pin Que está al nivel 64 Y vamos a usarle Bomba Germen Venga Vamos a ver Cuerpo de pin Vamos a bomba germen Vamos a ver si lo debilitamos Ya que tiene nivel 51 Tiene bastante menos nivel Que cuerpo de pin Pero parece ser Que no le ha quitado Ni la mitad de vida Con bomba germen Y ahora no ha usado Un ataque Que no han quitado Tampoco mucho Ya que le sacamos Muchos niveles Así que nada Otra vez bomba germen Y hemos tenido Un golpe de suerte Y lo hemos podido debilitar Con el segundo golpe Bien Ganamos 2.400 puntos de experiencia Ahora va a sacar Houchcrow Que es de tipo Sin estribulador Así que nada Vamos a sacar Como no se me ocurre Cual voy a sacar Vamos a sacar a Blasiken Que es de los más Más fuerte del equipo Como quien dice Ya que solo lo saco En situaciones que No se que podemos sacar Pues saco a Blasiken Que con una patada ígnea Debería de debilitarse De un golpe O con pájaro usado No patada ígnea Vamos a patada ígnea Mejor Y Houchcrow Se va al carajo Ya que tiene nivel 47 Y Blasiken en 65 También Es que le saca mucha ventaja 3.200 puntos de experiencia Que hace que Blasiken Suba a nivel 66 Quiero aprender movimientos En bite ígneo Así que vamos a quitarle alguno Como doble patada Que ya se queda Un poquillo débil A esta altura Y aprendemos en bite ígneo Vale Vamos a sacar a Lissom A piroa Piroa es el leoncito este De las ediciones estas nuevas De tipo fuego Así que como es de tipo fuego Vamos a sacar a Blasks Toys Que ya sabéis Que es de tipo agua Sobra decirlo Y bueno Se acaba a piroa De nivel 49 Nosotros tenemos 61 Creo que Está clara La victoria Pues nada Vamos a usarle Hidrobomba Que parece ser que falla Él no usa Boss Arron Que nos quita bastante vida Contando que tiene menos nivel Volvemos a Hidrobomba Y falla Nosotros esquivamos El ataque de piroa Volvemos a Hidrobomba Por tercera vez Que parece ser que A la tercera va la vencida Como se suele decir Y le damos de lleno Cosa que piroa Se debilita Y 2229 puntos de experiencia Y ya parece ser que No tiene más Pokémon Derrotamos a Lissom Que dice La voluntad de proteger Te da fuerza Y que es eso Que tanto ansías proteger Si no un futuro Que envilece día tras día Tío No me cuentas tu vida Y a 1200 Poképavos Que es bastante dinero Sin haber sacado a Double A Que tiene moneda amuleto Y bueno Vamos a que nos cuentas Enhorabuena No obstante Ahora Ya es demasiado tarde Cualquier rastro de esperanza Ha desaparecido Si queréis comprobarlo Con vuestros propios ojos Bajad a lo más profundo De esta guarida ¿Tarde? ¿Para qué? No nos damos por vencidos Sao, rápido Vamos a buscar Pokémon legendario Los Pokémon no están ahí Solo para protegernos También tenemos que Protegerlos nosotros Para algo somos Entrenadores Pokémon Mira Allí se ve una puerta No me digas Pues nada Vamos ahí Hacia la izquierda Que es donde está la puerta Que dice Nuestra colega Serena Ahí parece Ahí está el Pokémon legendario En este caso es Serena Ya que tengo la Estamos haciendo la guía Con Pokémon X Y bueno Serena nos acompañará Después de entrar la puerta Ahora aquí tendremos que luchar Con unos cuantos Miembros del Team Flare Hasta llegar Al Pokémon legendario Que lo tienen ahí Secuestrado Entre comillas Pero para que abre la boca Animal de Bellota Cuéntales tu vida también Si te parece Sabes Lo que yo digo Siempre te cuentan tu vida Por lo menos Esa tía se ha dado cuenta Vale Estos dos tienen Un Pokémon cada uno Uno es Liepar Y el otro es El sapo feo este Vale Serena saca A Mewstix Que es de tipo psíquico Yo saco a Pangoro Que es de tipo Siniestro Lucha Lo que pasa es que está un poquillo Bueno Es lucha siniestro Lo que pasa es que está tocado De vida No sé si cambiarlo Vale Mewstix de Serena Usa psíquico Contra Toxicroak Que parece ser Que es muy eficaz Cosa que se debilita Toxicroak Uno menos Gracias Serena 2210 puntos de experiencia Que no sube ningún Pokémon de nivel De mi equipo Vale Liepar no usamos Opa Ahora usamos Gancho alto Que parece ser que Lo hemos debilitado Con golpe Ya que Es de tipo siniestro Liepar Y le afecta mucho Los ataques de tipo lucha Y hace que Pangoro Sube un nivel 65 Con los puntos de experiencia De Liepar Ahora quiere aprender Mofa Vamos a decirle que no No me gusta Mofa No lo tengo pensado aprender Y ya está Ya hemos derrotado Bueno Plastoise un nivel 62 Y ya hemos derrotado Estos dos Caramierda Come mierda O lo que sea Menudo niñato Si ni siquiera podéis llevar Un taje con estilo La verdad es que formáis Un equipo fuerte Pero aún no os compenetáis demasiado Vale 7.840 Pokepavos Que no está nada mal Pues no he sacado Moneda muleto O sea que si lo hubiéramos sacado Que no hemos ganado bastante más Vale Serena aquí nos va Comentando Tontería Aquí tenemos Otros dos Tipos del Team Flare En este caso Una comandante De un miembro Un soldado raso Vale Asignado a auténtica alumbrera Como nosotros Tiene tela No os voy a permitir pasar Los únicos que podrán avanzar Seremos nosotros El Team Flare Pues vale No sé para dónde vais a avanzar Porque os voy a derrotar Bueno Os vamos a derrotar Ya que está Serena también con nosotros No es cuestión de llamarnos Toda la fama Vale Nos sacamos un Minjina Y un Manestri De tipo eléctrico Y Minjina de tipo siniestro Cosa que nos viene bastante bien Ya que Pangoro es de tipo siniestro Pero es lucha también Así que vamos a usarle Un ataque de tipo lucha a Minjina Y no sé lo que hará Serena Con su Miustic Nosotros vamos a usarle Un ataque de tipo lucha Aquí a Minjina Vale Miustic usa sorpresa Para que Minjina no ataque En el siguiente turno Este usa la mierda esta Que nos ha hecho bastante daño Bueno No es que nos haya hecho bastante daño Es que ya Pangoro le quedaba poca vida Cosa que Está chunga Bueno Con gancho alto Debilitamos a Minjina Muy bien Pangoro 1814 puntos de experiencia Que es poquito Y bueno Ya solo nos queda Manestri Que es de tipo eléctrico Si tenéis algún ataque de tipo tierra Pues usadlo Y si no pues Deja a Minjina Que se lo cargue Yo no sé si cambia a Pangoro Porque vaya que Me lo debilite Así que vamos a cambiarle Y vamos a sacar A Chisnau Que no le afecta Los ataques de tipo eléctrico Al ser planta Vale Suomordisco Que es bastante eficaz Contra Minjina 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 usa Psíquico Contra Manestri Vamos a ver si se lo debilita de un golpe No creo Porque tiene poco nivel Tiene menos nivel Que el rival Minjina también está tocadillo de vida Pero bueno Lo va a cambiar Bien parece ser que me ha escuchado Me ha escuchado decir Que tiene poca vida Y lo ha cambiado por Jolteon Minjina usa Mordisco Contra Jolteon Que le ha hecho un golpe crítico Le ha hecho bastante daño Y bueno Nosotros con Cuerpo Spin Usamos Bomba Germain Que no es muy eficaz Contra Minjina Pero como tiene mucho más nivel Le debilitamos de un golpe La poca vida que le quedaba Y bueno Los dos gilipollas del Team Flare Pues han perdido El Gran Liz Aún se ocupará de todo Sí, sí Ya Eso dicen siempre Y luego pierden Como siempre En fin Vamos a seguir avanzando Hasta llegar Al sótano Que es donde está El Pokémon Legendario Bien aquí veremos una escena Sao Serena Pero ¿Qué está haciendo aquí? Lo siento Supongo que más que ayudar Los voy a estorbar Pero Somos amigos Y los amigos deben Para permanecer juntos Soy yo La que debería pedirte perdón A pesar de todo Lo que te has esforzado hasta ahora No he tenido en cuenta Tus sentimientos Tenéis razón Somos amigos Y como tales Debemos permanecer unidos ¿A que sí, Sao? ¿A mí que me cuentas? Yo no sé Por supuesto Así se habla Sao y yo nos adelantamos ¿Y tú nos sigue, vale? Venga, vamos Aunque parece la chana Esta estúpida Que no sé qué pinta Pero bueno Si quieres seguirnos Pues vamos a dejarla Que nos siga Y bueno Vamos a avanzar Ya hasta el sótano Así podemos capturar Ya al Pokémon Legendario Que seguramente Es lo que muchos Estabais esperando Sobre todo Estos días Que no he podido subir La guía de Pokémon X Y Pokémon Y He estado bastante ocupado Trabajando y demás Y yo os pido perdón Ya que Han pasado bastantes días Han pasado 3 o 4 días Sin subir ningún vídeo Y bueno Pero Son cosas que Yo no puedo cambiar Son superiores a mí Y yo si tengo que trabajar Tengo que trabajar No puedo dejar El trabajo Por subir un vídeo De la guía Como comprenderéis Así que nada Bueno Pues Vos cautivadoras Que usa Mewstie Contra Scrafty Que es de tipo Lucha Siniestros Y Holdon Que es de tipo Fuego Que parece ser que Nos ha hecho bastante daño A Dobley Hemos usado Un ataque de tipo Fuego Con Dobley Que es de tipo Acero Y es bastante eficaz Pero bueno Hemos podido aguantar el golpe Y con Espada Santa Hemos podido derrotar a Holdon Espada Santa de tipo Lucha Y Holdon tiene El Siniestros Fuego O sea que le afecta Los ataques de tipo Lucha Scrafty usa Carasustos Que para bajarnos Defensa A los dos A los dos Pokémon Para bajar mucho la defensa Bueno a los dos No solamente a Dobley Perdón Y bueno Vamos a ver si Vuelvo a usar Bosca Cautivadora Que parece ser que Es muy eficaz Contra Scrafty Scrafty no usa Mordisco Que parece ser que Nos va a debilitar A Dobley Vaya por Dios Mala suerte Pobrecito Dobley Y bueno Vamos a sacar No sé Vamos a sacar Pangoro por ejemplo Que ya lo tenía curado Con pociones Y demás Con Lucha en Mumu Vale Vamos a usar Gancho Alto Por ejemplo Bueno parece ser que Mi Ustice ha adelantado Con voz Cautivadora Y parece ser que Ya lo debilita A Crafty Muy bien Serena Ahora es útil Parece ser Vale Cuerpo Spin Super Nivel 65 El recluta Los reclutas Y el comandante este Han Han sido vencidos Mis flojitos Se han consumido 15.680 Pokepavos Gracias moneda Muleto De Dobley Y bueno Vamos a avanzar ya Estoy un poco Estos los huevos Ya de De luchar aquí Contra esta gente A ver si ya No hay más Vale Aquí Bueno No parece ser que haya Más miembros De Team Flares Menos más Menos más Si no vamos A tirarnos todo el vídeo Derrotando a gilipollas De esto Bien Es una compuerta Con cerradura Ahora que hacemos Tal vez esto No sea útil Es una máquina Que te saca del apuro Al estar atascado En un puzzle Aunque solo se puede Usar una vez Me la dio Lem Un puzzle Y una cerradura electrónica Vienen a ser lo mismo ¿No? Pues en verdad Un puzzle Y una cerradura No tiene nada que ver Ah mira Pues tenía razón Solo se puede usar una vez Porque acaba de romperse Sois impresionantes Tanto tú Como la máquina de Lem En todos los sentidos De la palabra Bueno Por fin hemos llegado Ahí dentro se encuentra El Pokémon Legendario Tenemos que capturarlo Bueno en verdad No dice eso Pero lo digo yo Bien vamos a guardar La partida Por si acaso Porque no sabemos Lo que nos va a venir Ahora Después de que Shanna haya abierto La puerta Con su máquina Milagrosa Vale Entramos aquí Parece que ahí Tenemos al Pokémon Legendario Que le están chupando La energía Está como Fosilizado En un árbol Como bien nos explicó La historia De Cernia Este es el punto más hondo Buf Me cuesta respirar Ey Oye ¿Crees que esa especie De árbol De ahí Podría ser el Pokémon Legendario? Así a simple vista No tengo muy claro Si está vivo o no Vale No sé Por qué coño De repente hay aquí Cinco tíos del Team Flare Bueno Hay cinco No son seis El arma definitiva Ya ha extraído El 99% Del Pokémon Legendario Pero para asegurar El éxito de la operación Acabemos con estos mocosos Oh no Más persecuciones No Shanna sale corriendo Porque le da la gana Esta Shanna Ocúpate tú de estos Ahora Yo voy a proteger a Shanna Sí claro Déjame aquí Con cinco tíos Yo solo Y tú te vas con uno nomás Será guarra En fin Vuestra estrategia Ha sido sencilla Pero efectiva Y habéis logrado separarnos Esa chica es buena Bueno Menos mal que se nos va Se va a otra Vale Al final nos deja la Shanna Y Serena Nos dejan con cuatro tipos aquí Que tenemos que derrotarlos Uno por uno Por supuesto No vamos a luchar Cuatro contra uno a la vez Si no Sería un coñazo No perderíamos Pero bueno Vamos a ver Este tío nos saca dos Pokémon El primero que nos saca El Liepah De tipo siniestro Así que usarle ataques De tipo lucha Para debilitarlo rápidamente Y Y poder Quitarnos ya de en medio A estos gilipollas No usa Tajo Umbrio Que es bastante eficaz Pero nosotros vamos a usarle Espada Santa Que es más eficaz todavía Y encima tenemos más nivel Y más ventaja Así que se debilita de un golpe Gracias a Dobley Por quitarnos este Pokémon de un golpe Sube a nivel 65 Como recompensa Vale Ya bastante Tiene poca velocidad Pero bueno Cosa que no me importa Va a sacar Manestri Que es el segundo Pokémon Y último Que tiene esta tía Del Team Flare Vamos a quitar a Dobley Así que Vamos a sacar Chisnao A cuerpo spin Que parece ser que nos afecta Los ataques de tipo eléctrico Ya que es de tipo planta Vale Saca Manestri Desde nivel 48 Nosotros a los 65 Creo que está clara la victoria Con cualquier ataque Que usemos así potente Deberíamos debilitarlo de un golpe En este caso Bomba Hermen Que efectivamente Lo debilita de un golpe Aunque no sea eficaz Pero la sacamos como Como más de 10 niveles Blasic Ha subido a nivel 67 Por cierto Ya casi está a nivel 70 El de los que más rápido sube Siempre lo he dicho No sé por qué Y 7680 Poképavos Que no está nada mal Vale Ya hemos derrotado A una de los 4 que hay Vamos a por el segundo En este caso segunda Porque hay una chica Que tiene un Pokémon Menos mal Esto va a ser rápido Vale Saca un Swallow Vale De tipo veneno Swallow de tipo veneno Es un puto coñazo Ya que no tengo Ya sabes que los Pokémon De tipo veneno Son débiles Contra los ataques De tipo tierra Así que Como no tengo Ataques de tipo tierra Vamos a seguir Usándole a Dobley Supongo que Con cualquier ataque potente Deberíamos debilitarlo Aunque este Swallow tiene bastante vida Y bastante defensa Vamos a la espada santa Que de tipo lucha Y es bastante potente Que parece ser que le quita Una puta mierda Contando que le sacamos 15 niveles Como ya digo Tiene mucha defensa Sobre todo si usa reserva Reserva es un ataque Que te va dando defensa Y después De última Si suelta Esas reservas Pues te va a ser El triple de daño En fin Parece ser que nos estamos Quitando mucha vida Con Dobley Así que vamos a quitarlo Y vamos a sacar Ya sabéis ¿Cuál es el Pokémon Comodín que yo suelo sacar? Si no sé qué sacar Pues Blasic Que está a nivel 67 Vale Swallow sigue Suando reserva Sigue subiéndose Su defensa Pero me da igual Ya que con patada Ainea Debería de irse A tomar por culo Que me está tocando Los cojones Un poquito Patada Ainea Y Swallow Vete ya la mierda Te odio Que hay muchas defensas No me gusta 3142 puntos De experiencia 2095 Vale El resto Vale Talonflame Subenivel 64 Talonflame Quiere emprender Pajaro usado Por supuesto Pajaro usado Es un ataque De tipo De los más potentes Aunque te quita vida Al usarlo Pero bueno También quita Bastante vida Así que vale la pena Muy bien Hemos derrotado La gilipos Ya esta Que nos da 8000 Pokepavos Que está De lujo De puta madre Y bueno Ya hemos derrotado Dos de cuatro Nos faltan Dos más Vamos a luchar Con el calvito Este A ver Que pokemon Tiene Saca Dos pokemon Vaya coñazo Espero que sea Rápido el combate Estoy ya un poquillo Cabreado ya De tantos combates Yo lo que quiero Ya es capturar El pokemon legendario Cojones ya Bueno Nos va a sacar Mis Gina Que es de tipo Siniestro Así que vamos a darle Algún ataque De tipo lucha En este caso Como tengo Doble Vamos a darle Espada santa Bueno No usa Moffa Moffa es para que Solo usemos ataques De daño físico O sea De daño Cosa que le vamos a hacer Igualmente No use Moffa o no Con espada santa Lo debilitamos De un golpe Muy bien En Doble A ver si su Aníbal es 66 Con los puntos de experiencia De Mis Gina 1700 No Porque es poquito Es poquito El punto Vale Va a sacar A Houndom Sabéis De tipo Fuego siniestro O siniestro fuego No lo sé La verdad es que Me da igual El orden Así que vamos a sacar La Black Toys Que es de tipo agua Vamos a ver si lo subimos Un poquito de nivel Que es el Es que menos nivel Tiene del equipo Sube muy lento No sé por qué No sé si es que Porque no usa que oper Vale Aquacola Que hace Que debilitamos A Houndom De un golpe Lógico Ya que es de tipo fuego Y nosotros de tipo agua 2160 puntos de experiencia Que no sube ningún Miembro del equipo De Pokémon ¿Cómo se interponente? Este en Triflares Y tu puta madre Vale Ya hemos vencido A 3 de 3 O sea A 3 de 4 Y nos falta El último Calvete Que está aquí Pegado a donde está El Pokémon legendario Ya es demasiado tarde Para que unáis al Team Flare Si es que no me quería unir Al Team Flare Gilipollas No sé por qué Me estás contando tu vida Vale En este caso Tiene un Pokémon Que no espero Que no sea Swallow No, es Golba Vale Ya sabéis la técnica Que uso yo contra Golba Saca a Dobley Usarle Tajo Umbrio Bueno, él nos va a usar A Gróbatas En este caso No nos va a quitar vida Ya que no es muy eficaz Así que vamos a hacerle Como ya siempre digo Tajo Umbrio Y después para rematar Vamos a usar Sombra Bill Pero como Le ha quedado Casi la mitad de vida A Golba Vamos a volver a usarle Tajo Umbrio Para asegurarnos De que se va a debilitar Y Golba Le decimos adiós Con el corazón 2042 puntos de experiencia Que hacen que Pangoro Sube a nivel 66 Ya mismo tenemos Todo el equipo a nivel 70 Así que vamos a llegar A la liga con bastante nivel Y bueno El Calvete ha sido derrotado Que nos da 8000 8000 pavos Que está muy bien Vale No puede ser Es imposible Avisar a Lison Necesitamos refuerzos De repente Igual que han aparecido Desaparecen Nos quedamos ya A solas Con el Pokémon Legendario Así que vamos A guardar la partida Preparadla Ultra Ball Que tengáis Y como ya he dicho Es importante Que guardéis la partida Antes de avanzar Y luchar contra él Por si lo debilitamos Sin querer O por error Para poder Apagar la consola Y volver a Encenderle Y poder Volver a capturar O sea Tener la oportunidad De volver a capturar El Pokémon Legendario En este caso Está rompiendo El cascarón este De árbol Ahora Esto seguramente Se va a creer El Pokémon Legendario Que nosotros Hemos sido los malos Que somos los que Lo hemos puesto ahí Así que se levantará Con mucho cabreo Estará muy irritado Y dirá Hostia Esto es un gilipollas Y quiere matarnos Porque pensará Que somos nosotros Los malos Y bueno Ya parece ser Que ha salido El cascarón Entre comillas Del fósil Fosilizado ese De árbol Y aparecerá aquí La super escena De Cernas Que es de tipo hada Vale Es bastante La verdad Que es bastante grande Intimida Tú imagínate Que estás ahí en medio Y te sale un bicharraco De ese tamaño Con esos cuernos Y lo más probable Que pienses Es que vas a morir seguro Pero no El caso es que Tenemos que luchar con él Ya sabéis Preparad la ultraval Así que El objetivo aquí Es capturarlo No debilitarlo Como lo debilitéis Ya no os saldrá más Bueno No sé si os saldrá más Porque no es el caso No vais a probar A ver qué pasa Directamente Yo lo voy a atrapar No voy a dejar que se escape Por supuesto Vamos a la sombra vil Que siempre ataca primero Y como no es muy efectivo Contra Contra hada No creo que lo quitemos Mucha vida Vale Está todo el rato Usando ese ataque Que no nos hace daño En ningún caso Vamos a la sombra vil Que quita poquito Lo que vamos a intentar Es dejarlo con La vida La barra de vida roja Para descapturarlo Con más facilidad Vale Cernea sigue aumentándose Suas estadísticas Seguimos usando sombra vil Espero no debilitarlo Porque si lo debilito Tengo que apagar la consola Para encenderla Vale, perfecto Se ha quedado con la vida roja No usa mega cuernos Que es de tipo bicho Que no es muy eficaz Contra doble Que es de tipo acero Acero fantasma Y bueno Le queda esa poquito de vida Así que a partir de ahora Vamos a tirarle todo el rato Ultraval A ver si lo capturamos Venga Cernea Tú puedes Uno Dos Tres Y tu puta madre Se nos escapa con la primera Ultraval Vale No vuelvo a usar mega cuernos Cosa que me suda Los huevos Ya que no nos quita Mucha vida Y vamos a seguir Intentándole Intentando capturarlo Con la ultraval Yo os recomiendo Que uséis solamente Ultraval Porque la masterval Yo os recomiendo Que la guardéis Por si más adelante Aparece un Pokémon Legendario Más poderoso Y bueno Parece ser que tampoco La hemos atrapado Con el segundo intento Sigue aumentándose La estadística Pues nada Vamos a seguir usándole Ultraval Vamos a ver si ya La tercera va la vencida Como se dice Y suele pasar Uno Dos Y la toma por culo Nada La tercera intento Fallido también Vale Cernea sigue aumentándose Las características Que no sepa Que coño le sirve Aumentarse las características En estos momentos Que yo solamente Quiero capturarlo No debilitarlo Y bueno Vamos a seguir usándole Ultraval La cuarta Cuarta intento Vale Venga Venga Cernea Tú puedes Uno Dos Tres A tomar por culo Nada El cuarto intento También fallido Joder Pues yo no sé Cuánto ultraval Voy a gastar Porque solo he traído 15 Vale Nos da un golpe crítico Pero no nos quita mucha vida Tenemos aquí a doble Para que aguante los golpes Mientras le tiramos Ultraval Una Dos Tres Venga El quinto intento Sí Al fin Coño ya Al quinto intento Lo hemos atrapado Los datos de Cernea Se registran en las bocades Vamos a ver De tipo Ada Seguramente Está claro Que de tipo Ada Según la leyenda Puede compartir El secreto de la vida interna Ha despertado Tras dormir durante mil años Bajo la apariencia De un árbol Vale Pues ya tenemos Al Al Pokémon legendario De Pokémon X No sé si en Pokémon Y Será Y Belter Seguramente Si lo habéis atrapado A Cernea Enhorabuena Si habéis atrapado Y Belter También enhorabuena Y bueno Nos quiere Nos informa De que Esto nos informa De que si queremos sacar Cernea A nuestro equipo Y guardamos Uno de los nuestros No En este caso Le he dicho que no Cernea lo voy a dejar En la caja Del PC Ya que No me interesa Subirlo de nivel Ahora mismo Además que Los Pokémon legendarios Como se usan En competitivo No los suelo subir De nivel Los dejo ahí De adorno Como quien dice Para tenerlo Y que son muy bonitos Y ya está Y bueno Aparecerá Lizon Aquí con No sé Con una máquina extraña ¿Qué? Pero si es Es Lizon Es Lizon No Sao Ya te ha vencido Que es lo que quieres Para mi la victoria Es poder utilizar El arma definitiva Ahora que el Pokémon Legendario Se ha recuperado Voy a exprimir Su poder aún más Y lo canalizaré Al arma Por tanto Pienso en recuperar Ahora mismo Ese Pokémon Esta vez no perderé Vosotros no sois Los únicos Que habéis estado Investigando la Mega Evolución Yo también tengo Un Mega Aero Y una Mega Piedra Y para eso Te tendréis que poner La máquina estúpida Esa que tenéis En la espalda Pues vaya Tendréis que lo echar Con Lizon Por última vez Con su máquina Estúpida Esa que tiene ahí Con una abeja mecánica No sé qué es eso Y parece ser Que esta vez Puede usar La Mega Evolución Así que nosotros También tendremos Que usar la Mega Evolución Contra él Por primera vez O por segunda vez Ya que yo La Mega Evolución No la suelo usar Si no es necesario Y bueno Nos saca Mienzao Como antes De tipo lucha Vamos a darle Yo que sé Golpe aéreo Que es de tipo volador Ya sabes que los ataques De tipo volador Le afectan los de tipo Lucha Así que Mienzao Se debilita El resto del equipo También ha ganado De puntos de experiencia Que hacen que Black Toys Sube a nivel 63 Gracias a los puntos de experiencia De Mienzao Y ahora nos va a sacar De nuevo a Pyroar Como antes Ya sabéis que es de tipo El leoncito Esto es de tipo fuego De las nuevas ediciones Pokémon X Y Pokémon Y Y como es de tipo fuego Nosotros vamos a sacarle A Black Toys Que es de tipo agua De nivel 63 Vale Ni nosotros Nivel 63 El nivel 51 Vale Estaba claro Que le sacamos Dos niveles Así que Vamos a darle Danza lluvia Para hacer el combate Más interesante Y con más estilo Con danza lluvia Que hace que los ataques De tipo agua Sean más potentes Con este clima Bueno Lo usamos hidrobomba Que parece ser que falla Me cago en los muertos De hidrobomba Que siempre está fallando Bueno No usa un ataque Que nos quita vida Y nosotros Por segunda vez Usamos hidrobomba Que parece ser que Funciona Y le da de lleno Que hace que Pyroar Se debilite 2319 puntos de experiencia Que hacen que Doble y sube nivel 66 Ya era hora Y ahora vas a sacar De nuevo a Hunchcrow Que es el que tiene El que Tiene al mismo Pokémon de antes Básicamente Lo único que diferencia Es que ahora va a usar La mega evolución Delジャpador Seguramente Bueno Cómo va a sacar A Hunchcrow Y no sabemos Qué ataque De que Pang Vamos a sacarle Vamos a sacarle A Talonflame Volador contra volador Para hacer lo más interesante Y bueno Ya sabéis Que Hunchcrow es de tipo volado siniestro y nosotros vamos a usarle pájaro usado por primera vez con talonflame que hace que se debilite de un golpe de pase básicamente muy rápido nosotros también nos hacemos daño con pájaro usado pero bueno vale la pena porque hemos debilitado a honkrow de un golpe y bueno ahora va a sacar a llave 2 creo así que vamos a sacar a chesnau que es del cuerpo spin de tipo planta vale la intimidación de yarado hace que nos baje el ataque cosa que no afecta ya que cuerpo spin lo tengo con ataques físicos y bueno usa el mega aro liso para mega evolucionar su yarado que está bastante chulo aunque parece un poco no sé parece un bicho de un bicho abismal un bicho del infierno nosotros vamos a darle más aso que es un ataque de tipo planta bastante potente que hace que también nos quite un poquito de vida pero hemos dejado yarado a su mega evolución de yarado con básicamente con un golpe más se debilita lo hemos dejado bastante tocado y se debilita el sol no nos ha hecho falta ni usar la mega evolución cosa que pensaba ser pero parece que no ha hecho falta vale el cuerpo pin su nivel 66 blanca que a nivel 68 y el jefe elison ha perdido que se quita las gafas esa hipster y la tira al suelo y no se rompe así que son una gafa buena ya que no se rompe para cómo se dedican a robarse uno a otro vale está cabreado con el mundo nos da 21.200 porque pavo 21.200 gracias a dobley que tenía moneda muleto pega un grito oye sé que no es gran cosa pero que me va a compartirlo a tu has podido usar la mega evolución eso es porque yarado ha compartido su poder contigo no es cierto y no sólo a él sino también el resto de tu porque punto suspensivo sin el pokemon legendario ya no puede usar el arma definitiva lison tú no eres el único al que le importa el porvenir de este mundo si lo que quiere es crear un lugar donde reina la armonía hagámoslo entre todos hay bendita inocencia ojalá todo fuera tan fácil que desaparecieran todos los conflictos por desgracia yo he visto el porvenir donde los humanos se robarán los unos a los otros cegados por la codicia y por su propia estupidez ese es el futuro trágico y horriendo que nos espera esa es la cruda realidad este aparato acaba de estar de vuelta al mundo a los pokemon que perdieron la vida pero un rey de antaño lo usó como alma definitiva ahora tras su despertar el pokemon legendario ha recuperado gran parte de la energía del poder apenas queda potencia en el alma apenas pero tal vez si lo bastante como para poder usarla otra vez unidos a mí chicos disfrutar conmigo de la vida eterna así tendremos todo el tiempo que queramos para crear nuestro hermoso mundo sabrás anciana vámonos de aquí vale parece ser que va a activar el arma definitiva o lo que sea y si vais todo a la puta mierda vale parece ser que el mundo se va a ir a la mierda con el arma este pero vale si usa la el rayo láser este la onda vital de goku que llega hasta el infinito parece ser a ver qué es lo que sucede vale baja como un cometa o algo así que hace que destruya la máquina ella misma pues vaya vale usa una onda expansiva el arma definitiva parece ser que se rompe o algo así explota y al final parece ser que no ha destruido nada del mundo o eso parece no sé ya lo veremos más adelante vale se queda aquí el hoyo hecho un mojón no sé por qué coño estamos aquí estamos vivos porque ha usado una super explosión vale nos parece asombroso el coraje y la amabilidad que veis vale si nosotros estamos bien pero ven y trovato no sabría decirte si no os preocupéis ultimamos nuestra fuerza y conseguimos ayudar a los pokémon de la ruta 10 la de los menires aunque la verdad es que fueron sina y dexio quienes se encargaron de combatir de qué estás hablando nosotros somos los héroes más carados no te quites mérito ven y todos nos esforzamos al máximo de al enfrentarnos al team flare por cierto tengo algo que contaros conseguimos destrozar la máquina de laboratorio del team flare que alteraba la frecuencia de las transmisiones de nuestros holomisores se supone entonces que ya no nos darán mal a la tarde del team flare no así nos podremos dedicar en cuerpo y alma a completar de una vez por todas las bocades sí por fin se acabó la historia ahora podremos continuar con nuestra aventura qué os parece si vamos a ciudad fluxus vale serena se para aquí nos quiere contar algo gracias sao me alegro mucho de que nos llevemos tan bien te respeto un montón por eso no quiero perder un combate contra ti en serio pues vale tronca pues nada como nos ha dicho que vayamos a polvo fluxus o ácido a fluxus tendremos que ir ahora después aparecerá este tío de 3 metros hace mucho tiempo que bla 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 un hombre que era un arma definitiva un hombre que era él un arma definitiva que tan solo se podía usar mediante el sacrificio de numerosos pokémon el pokémon que había recibido el don de la vida eterna se enteró de tal atrocidad el pokémon resucitado y seme y sempiterno se apartó del hombre para siempre sempiterno al hombre le invadió una enorme tristeza porque es justo ahora que había conseguido la vida eterna y así tras día tras día de soledad el hombre perdió todo lo que importaba impregnado por la luz del arma aquel hombre se vio abocado a vagar sin rumbo durante toda la eternidad pues vale tronco de igual manera aquel pokémon también quedó destinado a vagar hasta el fin de los tiempos ¿dónde sería posible encontrarlo? vale parece ser que está buscando a su pokémon ese que lo dejó autotirado cuando se enteró que usó el arma para resucitarlo y matando a otros pokémon y bueno espero que os haya gustado esta parte donde hemos capturado ya por fin al pokémon legendario de pokémon X y pokémon Y y nos veremos la siguiente parte la parte 34 o sea en la parte 31 perdón ya me he adelantado en la parte 31 donde veremos Ciudad Fluxo a ver que nos dé para el futuro todavía nos queda una media llamada de gimnasio os recuerdo y la liga pokémon un saludo